Una tercera parte de los fallecimientos en México son ocasionados por enfermedades cardiovasculares, de las cuales la más frecuente es el infarto agudo al miocardio. Primera causa de muerte a nivel mundial, informó Enrique Gómez Álvarez, jefe de la División de Cardiocirugía del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. El especialista Enrique Gómez dijo que estos padecimientos y muertes pueden prevenirse con medidas básicas al alcance de todas las personas, como integrar la ejercitación física regular y adoptar una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras y limitada en carnes, grasas, lácteos y sus derivados. Hay evidencia científica que la práctica de ejercicio físico efectivo y regular desde la infancia disminuye hasta en 20% el riesgo de sufrir un infarto, pero incluso en personas sobrevivientes que ya los han enfrentado. Hacer ejercicio constante abate el riesgo de reinfartarse.